Bueno tío, a ver quién me encuentro hoy, a ver si me lo cargo Bueno tío, sí, puto amo tío, voy a ganar Hola tío ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo los Pepito Pues vale tío, me la soplo lo que digas, pero hay aquí de autobús, sí, lo sé ¿Qué entonces ya hacíamos, Tim? Ok, tipe A ver, caemos, ni yo qué sé Por ejemplo, en pisos Me encanta pisos Ah, un cofre Me voy a esconder con él, a ver si me encuentro a alguien A ver, a ver Hola Pau Vamos Oh, ay tíos, ay tíos Oh No Hola y me he curado Fortnite, la película Vayámonos Eh Oh, un franco Vale Hostia, hay tíos Mal Disparan Ah, no le he dado tío A ver A ver Le di, le di Hostia, lo he matado Buenísima A ver Ah mira, ahí hay otros, ahí hay otros, ahí hay otros Vale, vale Te construyo, construyo A ver Vale, yo voy a intentar dispararle y le voy a dar Vamos A ver No, no, no Yo no estoy mirando, ¿vale? Vale Voy a, voy a Vamos Yo revito Yo revito Vale, vale Intentar No le damos, no le damos Ah Esto fue un troco Un poco Ah Vale, buena, buena, buena A ver Yo estoy tirando a nada Vale Mmm Se me ha ocurrido una idea ¿Qué tal si les useo? Allá voy ¿Qué haces? No hagas, no lo hagas Vale, voy, 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 voy Me sé que voy a ganarle Se lo voy a matar Voy contigo No pasa nada Lo puedo hacer yo solo Mira Oh Oye tú Muere No Vamos Vamos Muere tú también Oh yeah Soy el puto amo Eh Con Bable Me estoy curando porque me dejo poca vida ¿Cómo nos mueres, tío? Yo qué sé, tío Es que soy más pro que tu puta cara, amigo Oye Cállate ¿Lo ves, niños? Joder ¿Por qué tienes que decir eso en esto? Bueno Sé que esto es un vídeo de Oliver Game 10 Pues vale, tío Sabes que esto es una peli No me estamos sudando Pues me la sopla A ver A ver Eh Eh ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? Chicos Tenéis Que escapar de la tormenta Vale, vale Sí Que me la sopla, tío Bueno Bueno ¿Hay por haber alguien? Me da miedo, tío A ver Por favor Sígueme Oye Vale Cuidado, eh Está la puerta abierta Parece que está la puerta abierta Por favor Que no haya nadie Vale No hay nadie Entra, entra Que vamos a hablar Que vamos a hablar ¿Tienes unos oscuros? Por favor Sí Tengo unos Mini oscuros ¿Blatas o qué? Sí ¿Me los tiras? Vale Muchas gracias, tío Vale Más oscuro Menos mal que tiene una grande Vale, vámonos Vale No hay gente por ahora A ver No hay No veo a nadie A ver No veo a nadie A ver No hay nadie Voy a pecar este árbol Vamos, vamos Que yo puedo Yo puedo Oh, oh Mira Hay una pila Pau ¿Qué? Ah, vale Ya lo he visto Vale Yo te ayudo Yo te ayudo Sí, sí Morir Sé que voy a ganar Sí, sí Sí, sí Lo sé ¿Qué coño has estado? Tío, tirando granadas No me gusta Corre Corre Pau, corre La cepa Oh, yeah Soy muy pro Pau ¿Dónde estás? Me acabo de tirar Ah, vale Ya te escuchas, tío Como gritas Pareces una maricona Sí, lo sé Vamos Cae, cae, cae Oh, no Que me dispara Ah, ah Cero, cero, cero Pau, pau, pau Oh Vale Aparece que tengo una bolsita Corre Vale Oliver y su amigo Pau Estaban intentando escapar de esos tíos Y al final lo lograron Se escondieron Corriendo Recieron a un sitio donde había vehículos para coger y un cofre A ver A ver Wow Unos mini escuros Qué interesante Pero qué puta mierda, mejor dicho A ver Caja de munición Vale Pau, que te jodan Adiós Oye, oye ¿Qué haces? Corre, corre Que casi nos matan, tío A ver Hay gente por aquí Ah Sí, sí, sí Veo gente Veo gente Pau Y párales Ah Vale Vamos 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 Ayuda Vale Vamos a matarlos Pau Si que ponemos Pero no hay gente de la impresión Pero Pau, ¿qué haces? Pau, Pau, Pau Corre Pau, Pau, Pau Vamos, vamos, vamos No puedes Ayuda, ayuda Ayuda Que vais a morir No, no, no No Voy a ganarte, tío Vamos Vamos